Música Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestras músicas. Hoy nos visitan en este escenario y nos deleitan con sus músicas Lucas Monzón Cuarteto. Muchachos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por regalarnos sus músicas y sus historias. ¿Cómo están? Muy bien, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes a todos. Bueno, yo particularmente muy contento de tenerlos acá. Para mí es un honor. Son todos músicos admirados por mí, digamos. Y bueno, escuchar su música, escuchar este proyecto que están haciendo, para mí es un orgullo. Así que agradezco por estar acá. Pero ahora quiero que me empiecen a contar un poco cómo se gesta este proyecto Lucas, yo sabía que tenías un trío antes con el cual hacías tu música, tus composiciones. Esto es otro formato ya... Sí. Básicamente empezó el proyecto con mecenazgo, con un... nosotros tenemos un... Vamos a tocar a las escuelas, es un proyecto de mecenazgo que se llama Difusión Masiva del Chamamé. En donde, bueno, al principio empezamos a tocar con Leo primero, ¿no es cierto? Y no sé si... Arrancamos como un dúo, digamos. Claro, como un dúo, sí. Claro. Y bueno, después hubieron diferentes integrantes, pero la idea después dijimos, bueno, como nosotros teníamos la responsabilidad de mostrarle a los chicos cómo suena esta música, lo que pensamos es decir, bueno, vamos a tratar de emular un cuarteto, digamos, que es el clásico cuarteto chavamecero, digamos, con el ensamble propio que es el bandoneón, el acordeón y dos guitarras o guitarra y guitarrón, ¿no? Y dúo de voces, ¿verdad? Bueno, ese es como el cuarteto tradicional. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de emular lo más fielmente posible de cómo tocaban nuestros antecesores, que Coco Marola en su época y sacó Vibol, entre tantos otros. Y bueno, y para eso también mostrar los estilos diferentes que hay en el chamamé, digamos. Porque, bueno, aclaro, digamos, que lo que hacemos nosotros en los colegios secundarios es música en vivo. Claro. Tienen una finalidad pedagógica, pero van también a partir de, digamos, de esa finalidad de dejar un mensaje, también regalan su música, digamos, van y tocan y explican el chamamé a partir de las composiciones. Totalmente. Quienes son los compositores, también compositores chaqueños, y también con baile. No olvidemos que por ahí el chamamé nacieron juntos, ¿no? De una danza, sí. El baile, la danza y la música nacieron juntos. Entonces es muy importante que los chicos por ahí puedan ver bien esa comunión, digamos, entre la música y la danza. Perfecto. Y entonces el proyecto tuvo un corto tiempo, digamos, de gestación en dúo y después a eso se le sumaron acá los caballeros. Fuimos invitando a los amigos que también... Fuimos invitando, sí. Primero Julio, Romero, entró al equipo y después Tito Luque. Leonardo Tito Luque. Y Julio. ¿Quién es el profe de danza acá de los muchachos? No, nosotros tocamos la civilidad. No sé, ustedes no, ninguno baila. Es que toca no baila. Bueno, hay casos y casos. Por ahí entra cada tanto a distintos entrevistados, les hice la misma pregunta, a ver si salen a bailar. De hecho, las guainas por ahí me contaban que sí, no pueden contener así las ganas de bailar mientras que hacen música y se las ve cuando están ahí en el escenario como moviendo así. A ustedes por ahí lo que percibí viéndolos es que quizás no está el movimiento corporal, pero de acá adentro se está el sabucay ahí. Claro, porque es una gran historia eso, porque por ahí la gente te dice, bueno, pero movete un poquito más, o sea, te de poner un poquito más de onda, qué sé yo. Pero lo que pasa es que también lo que tocamos nosotros es, o sea, por ahí estamos concentrados en lo que estamos tocando, digamos, y nunca estamos pensando. Sí, igual, quédense tranquilos. Obviamente tratamos de estar lo más erguidamente posible. Fue practicado eso, digamos, con una tabla en la columna. No, quédense tranquilos que la verdad que incitan al sabucay, muchachos, así que nunca les pasó así estar tocando por ahí en vivo en algún escenario. Y bueno, que aparezca ahí el que está un poco incentivado por su música a agarrar el micrófono en un sabucay. Nos pasó, nos pasó en Colonia Lice, ¿se acuerdan cuando nos va a tocar? Una persona que estaba en el público nos incentivaba a tocar y gritaba y se paró enfrente nuestro y nos arengó durante toda la actuación, que ya era tarde. Claro, bueno, pero eso... Se desatan esas cosas en el público cuando escuchan el chamamé. Y eso es lo más lindo. Y eso es lo más lindo. Oh, pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arena. Estero ancho, de aguas manzas, se pierde a lo lejos, bordeando el naranja. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquera de su cancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido. Vives en mi mente, si hasta las auroras me traen recuerdo, de aquella tarde, que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquera de su cancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Bueno, el repertorio, por ejemplo, elegido para aplicar en este cuarteto, ¿está pensado para acompañarlo de danza o está pensado más que nada para mostrar, digamos, el repertorio popular de la música litoraleña? Exactamente, creo que lo segundo. Y bueno, ponemos entre todos, por ahí charlamos y vemos, sugerimos temas o vemos entre cinco temas, a ver qué puede ser el que nos quede bien a nosotros. Y nada, lo hacemos así, pero pensando específicamente en eso, de la riqueza de la composición, de la letra, y bueno, del compositor o del intérprete, la importancia que ha tenido nuestra música. Exacto, sí. Tito, te hago una preguntita para vos. Los arreglos que he visto, que están muy articulados, digamos, y bien formados entre bandoneón y acordeón, ¿ustedes lo piensan respetando, por ejemplo, el estilo del chamamé de algún compositor, por decir, no sé, hacen una canción de tránsito cocomarola, ¿se respeta el estilo de tránsito al momento de pensar el arreglo? ¿O ponen su impronta? Y bueno, por mi parte, dentro de este cuarteto, yo siento que estoy aprendiendo a... Bueno, una música que siempre escuché, que siempre se escuchó en mi casa, que escuché desde chico. Y cada referente chamamecero tiene su impronta, digamos, su forma de componer, de sonar, digamos. Y bueno, es una investigación también escuchar discos de hace... música de hace 50 años y también admirar la perfección, digamos, de esa música y el compromiso que tenían también, ¿no? Tratar de emular eso también porque escuchamos discos de cocomarola que se grabaron hace 50 años y en esa época se grababa de una sola toma y era una sola oportunidad más o menos que tenían para grabar los muchachos y era... es increíble y es muy admirable y también aprendiendo mucho de mis compañeros al tema de arreglar, digamos, de... Exacto. No sé si es la palabra arreglar, pero de darle un nuevo color, sí, una cosa así, digamos. Y esto, yo tengo entendido que ustedes también ahora, muy reciente, hace poco, tuvieron una experiencia de esa de grabar en cinta. Sí, estamos haciendo esa experiencia. Estamos haciendo experimentos con José Rodríguez, sí, sí, sí. Justamente de eso se trata, creo que, teniendo a colación de lo que dice Tito, en la casa de José haciendo ese experimento de grabar en cinta y de tocar de una y de encontrarnos, de no equivocarnos, de hacer 754 veces la toma del mismo tema y ahí justamente uno realmente se da cuenta de que si a nosotros, por ahí, por las costumbres, por la tecnología y por los avances y los cambios, de que hoy estamos más acostumbrados quizás a ir pinchando, a ir arreglando, a ir a decir, quédate tranquilo que acá corto y va de vuelta la toma que viene. Sí, sí. Y hace 50 años esas posibilidades no había, se tocaba de una, digo, como dice Tito, qué verdadero compromiso grabar un disco entero al frente de un micrófono y no errarle, muchachos, el guerra no cobra. Sí, 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 totalmente. De hecho, bueno, este programa se está grabando en cinta, así que si ven algún error es por eso, no se puede editar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Seguimos entonces compartiendo esta charla con los amigos de Lucas Monzón Cuarteto, aprendiendo un montón. y bueno viniendo yo estoy aprovechando este momento para sacarles información muchachos de seguir aprendiendo en el caso de Leo ha sido un profesor mío de instrumento no te debes acordar mucho Leo porque he sido uno de los más destacados ¿Cuántos me vijas ahora? casi 1.90 imposible que sea mi alumno, no tuve nunca un alumno no, pero tenía 1.60 esto que decías Lucas de la formación tradicional del chamamé que tiene guitarra y guitarrón yo la verdad que tampoco sabía la existencia del guitarrón dentro del chamamé digamos imagino que no muchos deben saber, así que Leo te consulto a vos el guitarrón ¿qué función cumple? es la familia de los instrumentos de cuerda pulsada digamos como la guitarra nada más que tiene una afinación diferente una afinación más grave se afina una cuarta abajo para quien por ahí entiende de guitarra el guitarrista hace un Do y yo estoy haciendo un Fa con las mismas cuerdas unas cuerdas que son un poco más gruesas viste que vienen por numeraciones bueno entonces se le pone séptima y octava alguno le pone octava y novena depende de la tensión que necesitas por cada instrumento digamos pero vienen encordados para guitarrón claro cumple una función más que nada de soporte grave cubrir esa sección de los graves que la guitarra no puede pero el tamaño es el mismo exactamente pero vendría a ser como una especie no es un reemplazo pero es como la sensación sonora de tener un contrabajo también en el conjunto digamos con la cuerda de arriba tenés un color grave que no podrías tenerlo con la guitarra perfecto el contrabajo ya que lo trajeron a colación no entra estaría bien si lo que pasa es que en la última década bueno con la intervención o con la llegada del bajo eléctrico se empezó a utilizar eso no sé si por algún criterio musical en particular sino por una cuestión más de comodidad sí, sí transportar el claro aparte que también en esta última época digamos el chamamé es festival digamos se tocan festivales y entonces en festivales vos te que es como que hay que tocar fuerte todo tiene que sonar y resolver rápido y resolver rápido porque o sea yo de todos los festivales que he visto que alguien está con un contrabajo no existe es un instrumento muy difícil de hacer sonar en vivo sí, sí con micrófono y el acordeón en tu caso vos para cuando van a una actuación en vivo ¿variás los tamaños del acordeón o siempre vas con el acordeón que te acompaña? tengo un solo instrumento sí, este es el acordeón que toco siempre fui cambiando digamos sí, sí pero no es que para algunas canciones tocas una regulera y después otro vas cambiando me encantaría sí, me encantaría igual estemos charlando lo tenía con un amigo que me encantaría tener una verdulera por ejemplo que fue con la que aprendí a tocar sí y aparte son instrumentos bien distintos sí, tienen también un colorcito sí, sí un color muy diferente una sonoridad muy distinta un timbre diferente un, dos, tres, cinco un, dos, tres, cinco su canción de Cuba fue el cantar de aves el golpe del hacha en el que bracha y el aire caliente cuando el viento norte traía del monte algún sapuca su padre fue achero su abuelo lo trajo cuando era pequeño para cosechar aprendió enseguida ese viejo oficio de ganarle al monte y al algodonar porque el de su padre todo aprendió será chero de alma y de corazón de números conoce contando ilusiones y allá por la tambora le aprendió su vida es el mundo y el algodonar y en las noches de fiesta a veces cantar canciones que nos dejan sentimientos puros y algunas bailantas con guayna por al su padre fue achero su abuelo lo trajo cuando era pequeño para cosechar aprendió enseguida ese viejo oficio de ganarle al monte y al algodonar porque el de su padre todo aprendió será chero de alma y de corazón de números conocen contando ilusiones y allá por la tambora le aprendió que vayas de homenaje en mi chamamé a este hombre del monte y del aballe al corazón que alienta heroico destino a Dalmacio a Dalmacio cantero a Dalmacio cantero a Dalmacio cantero a Dalmacio cantero el achero y té en la música en la música y el chamamé y el chamamé que se gesta en la provincia de Corrientes ustedes también lo sienten así por ahí desde las composiciones por ejemplo no sé de Cito Segovia o Callega Una bueno en ese caso con Cito Segovia con Callega Una yo creo que una de las diferencias que hay digamos saliendo un poco de esta cuestión del limítrofe de Chaco Corrientes de Formosa creo que creo que el Chaco al ser una provincia muy nueva también digamos en el contexto de provincias muy antiguas se nutre digamos de esas provincias y entonces agarra absorbe todo eso como una esponja y lo que permite una mayor diversidad digamos que se yo siempre ponemos el ejemplo de las guitarreadas que es donde sucede mucho de música ahí que a veces no se ven en los escenarios que es de que el hecho de que era una guitarreada acá en resistencia se canta y se toca de todo digamos con mucha trova también cosa que por ahí está una guitarra en Corrientes y no es igual es como está un poco más tirado del chamamé y con todos sus otros géneros como el radio doble balses o lo que fuera pero pero sucede eso creo que nuestra nuestra provincia tiene eso digamos el Chaco y otras y otras provincias también que tiene que ver con una región te quiero decir exacto ahí se gesta digamos la mixtura sonora nuestra es verdad claro vos te vas que se yo a Hermoso Campo que es sudeste chaqueño y es totalmente diferente la música que se escucha ahí a la que se escucha al norte pegadito a Salta si 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 totalmente vos sos de donde sos de Hermoso Campo de Hermoso Campo si si te porque es una de las provincias una de las uno de los pueblos más turísticos digamos de esa parte claro es verdad se caracteriza por tener a Lucas Monzón el Baleario el Baleario el Baleario la ciudad que nunca duerme si y ustedes muchachos yo de Fontana Fontana yo de Mercedes por viento y estás viviendo en Chaco vivo acá en Resistencia hace 13 años así que estoy bastante chaqueñizado si no aparte ya tengo domicilio acá voto acá hace mucho claro claro y bueno y Leo de San Martín pero viviendo en Resistencia también hace mucho desde muy chico hace años alguna pasión que tengan aparte de la música ustedes por ejemplo no sé viste deporte escuché por ahí de rebote que trabaja trabajar en el campo aparte que estabas nomás vivía vivía en Colonia Benite y vivía medio en el campo pero no todo lo contrario o sea la música y la música nomás en tu caso creo que estamos de acuerdo me gusta jugar al fútbol pero Dios no me dio los pies para destacarme claro claro y bueno Leo vos y a mí la parte de audio también tengo un pequeño home studio en casa y me dedico a eso más o mucho tiempo antes ya de la pandemia sí mucho antes yo desde los 17 años que trabajo en estudios de grabación y demás cosas es otra de las pasiones que tengo unido a la música es otro otro contexto sí parte de la familia pero de otro ángulo exacto esto de la pregunté lo de la pandemia porque esta situación por ahí nos llevó o llevó a muchos músicos a empezar a grabarse a tener un contacto con esta con la tecnología claro con la tecnología en su caso streaming videos demás cosas yo los sí los he visto por ahí a cada uno en particular en distintos proyectos participando así de compartir con otros músicos algún algún ensamble o en redes sociales de otros proyectos nosotros hicimos unas cuantas cosas desde casa grabamos a dúo con Leo grabamos con Lucas también para este proyecto del Instituto de Cultura grabamos como cuarteto para la Feria del Libro después grabamos con montones de amigos así que un montón de material se gestó y es cierto lo que vos decís por ejemplo con el tema de la pandemia surgió la cuestión de activar las redes sociales de explotar Instagram de explotar YouTube muchas veces uno tenía un canal de YouTube como para poder mirar algunas cosas y de repente te ven la obligación de subir contenido tuyo porque al no estar en el escenario uno necesita subir contenido y mantenerse cerca de su público y mantenerse cerca del instrumento y de la música sobre todo en tiempos donde no nos podíamos mover mucho y no nos quedaba más que ponernos un micrófono y un video enfrente y grabarnos y pasarnos cosas y bueno después que mezcle Leo y que sea lo que Dios quiera bueno tenían ahí al maestro al encargado y los ensayos eran eran presenciales al principio no cada uno en su caso nada digamos hasta hace poco sí que nos empezamos a juntar un poco sí 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 esa es la parte que más se sufrió en realidad el no poder juntarnos a ensayar sí a tocar vos sentís que la máquina se para viste no está bueno sí 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 en mi caso particular también pasó algo así con el proyecto donde yo estoy es eso por ahí por eso bueno también estuvo muy buena esta iniciativa yo la disfruto disfruto de formar parte de esta iniciativa de las asociaciones de músicos del instituto de cultura de generar este espacio para para de vuelta poder generar esto entre los músicos primero sí que se vuelva de vuelta al escenario y después bueno que sirva también para difusión para que la gente siga estando al tanto de lo que hacen cada uno ustedes vivieron así también estar en el escenario no es lo no es lo mismo quizás que aunque no haya público adelante el hecho de pisar un escenario es una actividad que uno por ahí extraña es muy raro también esta cuestión de yo no hice streaming por ejemplo esta cuestión de en vivo que si lo hizo Julio bueno le hicieron los chicos bueno Leo también con su peña lo hace constantemente y creo que con vos fue el otro día la única vez que fue en vivo claro este y bueno obviamente fue muy cómodo fue muy ameno digamos todo el sonido como estábamos tocando y ni que se yo ahora yo no me imagino tocando yo solo en mi casa haciendo una transmisión en vivo no no sé el público virtual prefiero sentarme con un mate fuera de mi casa y tocar solo bueno viste que claro pero podría hacer un streaming tomando mate viste que ahora pero ya está todo eso viste que hay un montón de gente que te está mirando claro no no es lo mismo no 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 es muy difícil salirse de eso digamos no porque no lo vimos cuando vos estás con un tomatecito tranquilo tocando que estar tocando para público digamos si si llevó para un lado totalmente distinto pero bueno yo creo que también es parte de por ahí tendríamos que quizás ir adaptándonos ojalá que vuelva a toda la normalidad pero si no vamos a tener que ir encontrándole un medio ahí a mi también me cuesta un poco entender por ahí bueno cuestiones así de las transmisiones en vivo de la vida cotidiana es uno que por ahí funciona que está si pero aparte aparte digamos la cantidad de producción que hay atrás de eso porque vos abrís instagram abrís facebook y es una locura digamos la cantidad de cosas que tenés para ver de músicos amigos que están haciendo cosas que están grabando que están haciendo transmisiones en vivo y si si muchísimas muchísimas bueno tengo entendido volviendo de vuelta a lo de las pasiones que un gran apasionado de los de los videojuegos ah si ahí podría encontrarle la beta si si me gusta no no inclusive estuve ahí ah estás en una en una liga si si igual tengo que tener mucho cuidado porque me cuelga mucho claro si si creo que hubo una época dije bueno me voy a poner estudiado fuerte y tenía la play por ejemplo en ese momento la play 2 y la vendí pero arrancaste desde que se gestó el videojuego o fue la play lo que te introdujo no 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 de chico de chico con mi hermano mi hermanita los tres los tres si primero bueno el atari el atari por el primero el sega genesis y después la play claro hay un camino de vida la dos la tres la cuatro claro hasta las cuatro hasta las cuatro si ahora tengo una cuatro si que calidad si sabía sabía hay una anécdota tuya de un viaje que fue fuiste creo el primero de la argentina en tener la play portátil de mano es cierto es cierto fue muy grandioso eso claro era cuando hicimos la gira en Estados Unidos con Amanda G en el 2008 digo no sé si hay alguien capaz que sí habrá tenido acá no llegaba acá no llegaba dejémosla ahí sí bueno está bueno que sea el primero sí y bueno y en esa época bueno yo traje esa play la tenía conmigo era algo muy importante para mí en ese momento este y después bueno como yo estaba estudiando también en el medio hubieron baches así de trabajo que había muy poco trabajo y qué sé yo y estaba estudiando con un profesor particular entonces y mi profesor particular también le gustaba mucho los videojuegos entonces no me quedó otro remedio que seguiré estudiando y dije bueno cambiaste la play cambié la play por clase por la clase claro por las clases gratis sí y María está por hacer un videojuego dice ahora sí ah estaría bueno no hay mucho bueno ah claro acorde en giro claro no hay mucho 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 bueno muchachos particularmente he sentido como una calidad orquestal en su música en sus arreglos ustedes tienen algún referente al cual siguen digamos buscan hacer los arreglos con el estilo con el estilo de alguien con esto es lo que te decíamos al principio son muchos estilos sí los que hay dentro del chamamé y este y siempre vamos y siempre vamos buscando nuevos nuevas composiciones o nuevos temas de todos los artistas que han pasado desde la década del 40 hasta el otro día digamos hay mucho hay mucho material hay mucho material pero si seguimos una estética determinadas en lo que tocamos como preguntaba hoy a Tito por ejemplo bueno de darle también se forma tal vez de alguna manera nuestra impronta porque entre todos armamos el tema le buscamos otra vuelta hay algunos que lo hacemos tal cual como son otros hacemos un poco de le ponemos nuestras cosas algún color y eso y Tito el repertorio por ahí chamamesero bailable dentro de ese repertorio hay autores que vos digas bueno con esta vamos seguro que generamos ahí y creo que dentro del género pero muy a grandes rasgos el más bailable es Tarragó Rós digamos como el sería el más bailable el más por decirlo entre comillas alegre claro yo tuve la oportunidad o la la dicha digamos de ensayar de tener compartir escenario con Simón de Jesús Palacio también otro nosotros hacemos un tema de él por ejemplo de él bueno no sé si es de él el tema sí de él sí recordando a Concepción recordando a Concepción claro un fenómeno la verdad que nos dejó una enseñanza increíble él ensaya directamente como va a estar plantado en el escenario o sea él durante el ensayo manda saludos le habla al público al público imaginario digamos ya está todo todo en el ensayo está guionado sí está guionado está guionado y bueno y tiene una trayectoria ya una cancha para hacerlo pero fue algo que me sorprendió porque de repente uno dice bueno el ensayo es para repasar música para ajustar ahí unas cosas pero no él está ya concentrado en el escenario ya directamente yo creo que a Simón de Jesús Palacio con su conjunto creo que fue una vez entre ríos que estábamos tocando con la mandallé y es la primera vez que escuché un grupo tocar tantas veces el mismo tema le pedí a la gente todo el tiempo le pedí a este recordando a Concepción y creo que lo habrá tocado como seis veces tocó durante en el mismo show en el mismo show claro sí o por lo menos la gente pedía tanto el tema ¿viste? que bueno cada dos o tres temas hacía la mitad sí sí mirá vos yo pensé que pensé que pasaba en el trap nomás que tienen un repertorio más acotado pero no había sido que también en el chamamé bueno muchachos la verdad ahora antes de empezar a despedirnos tengo para mostrarles un video hay un video de un amigo personal de alguno de ustedes que quiere saludarlos así que pasamos a verlos hola Lucas ¿cómo estás? bueno un placer tenerte como amigo y bueno siempre recuerdo la época donde recién venías a Resistencia y bueno a través de nuestro amigo Seba Ibarra que que nos presentó y nos y como presentó a tantos amigos en común que tenemos bueno recuerdo aquella vez que fuimos una tarde antes del entreno del disco Colás de Río que nos fuimos a andar en canoa con Seba y hay fotos y hay fotos muy lindas de esa tarde y bueno desde ahí comenzó esta amistad tan linda y bueno quiero agradecerte por haberme educado en la música de haberme compartido todo lo que lo que vos podés apreciar de la música y bueno te admiro mucho hermano contá un poco de que lo que pasó cómo fue esa tarde que nos fuimos a andar en canoa con Seba Ibarra qué grande qué grande te emocionaste un gran amigo un gran amigo no lo que pasa fueron fueron épocas claro que yo recién venía acá a Resistencia y bueno de la mano del Seba Ibarra porque en realidad yo al Seba Ibarra lo conocí en Chalata primero entonces cuando nos conocimos él me dijo che tenés que ir a Resistencia estaría bueno que grabe nuestro disco y él no sé me había escuchado una sola vez no más claro se cruzaron en un festival con Seba en un colegio en un terciario era que habíamos tocado que tocaron ellos tocaron ellos y por medio de otro amigo me lo presentaron y me hicieron tocar un tema en ese momento y Seba te lo presentó David no bueno eso fue en Chalata yo después vine acá al tiempo de la Ocorta fue mucho en el medio pero después yo vine acá a Resistencia de a poquito fui viniendo a conocer gente básicamente para trabajar de la música porque como estaba allá en el interior era un poco más difícil y bueno y ahí me pongo en contacto con el Seba y el Seba claro en ese momento me presentó un montón de amigos y entre eso uno de los más significativos que fue David Ab que después nosotros inclusive alquilábamos juntos estábamos en unas pensiones me acuerdo hace en el 2008 2009 ¿vivieron juntos? no, no, no pensiones uno lado del otro ah, estaban en la Laguna Arguello ah, mirá vos medio vecinos fuimos claro claro yo vivo ahí fue una amistad duradera qué lindo qué lindo bueno muchachos totalmente agradecido con ustedes por estar acá espero que hayan pasado un momento ameno gracias por su música por su entrega también por estar hablando así de esta manera y les deseo lo mejor bueno, gracias gracias a vos gracias por invitarnos la producción muy linda producción muy lindo gracias por atendernos súper bien así que bueno nos vamos muy contentos bueno muchísimas gracias a todos ustedes entonces les decimos hasta la próxima vamos a tener muchísimo más para entregarles esto fue Nuestras Músicas nos vemos pronto muy escondido entre los esteros por donde corre manso el bate lugar bravío que en otros tiempos sintió bramana yaguarte borral de tigre por eso ha sido y porque un día comenzó allí la legendaria y valiente historia del tamborcito de tatuarí pasaron años los naranjas echada en aroma de ensoyación es cuando entonces la dulce virgen le da su nombre cual bendición nunca te olvido paso batalla cao y cito puerto tuya laguna bueno estero veloso paso cargoso y el toro Juan nunca te olvido paso batalla cao y cito puerto tuya laguna agüero estero velozo paso cargoso y el toro Juan y cuando llegue de nuevo el día de ver tu cielo con emoción quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción beboe de Concepción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.